Bienvenidos a la vida de un saxofonista. Hoy es la vida de un saxofonista de bodas. Hoy me tocó venir a Valle Bravo, pero estoy un poco confundido porque no sé si estoy en el lugar correcto, porque no hay nada. En unos minutos lo sabré, o lo sabremos. A ver qué tal. Está difícil el camino, está difícil. Bueno, no sé si tomé el camino correcto, pero no queda más que confiar en Google Maps. No sé dónde estoy, no sé si puedo salir de aquí. Así es esto. Logramos llegar, sí era el camino correcto, y al parecer no hay otro camino. Así que parte de la experiencia. Ojalá todo salga bien de regreso, que no llueva. Y listo. Este es el lugar. Ojalá no llueva. Es lo único que estamos esperando. A ver qué tal. Oye, para... Para los movies y para el sol. Para el dolor y para la alegría. Terminamos de tocar. Ahora esto se va a poner muy interesante. Muy interesante. Tengo miedo, pero... Ojalá todo salga bien. A ver qué pasa. Ahorita veremos. Bueno, uno se ve muy guapo tocando. Todo, pero esto es lo que... Realmente es interesante. Como llegué a uno a los lugares. Está... Está muy cabrón la lluvia. Ah, tengo... Tengo miedo, pero... Espero llegar a mi salvo a casa. Espero que en unos minutos esté... Este capítulo en un café. Disfrutando. Vean los truenos. Chale. Recen por mí en este momento. ¡Qué drama! No sé qué está pasando, pero si hay... Ya... Este tipo de vehículos. Llevo aquí parado unos minutos. Pero si ya hay ese tipo de vehículos... Aquí... Es que algo no positivo está pasando. Ah, con este... Estos lugares. Con este lugar. Interesante. Lo que pasa es que ya tocamos, ya hicimos lo complicado. Ahora solo queda... Llegar con bien la casa. Bueno, se salió... Salió... Del tramo más difícil. Complicado. Pero es parte de... De esto. De la vida de un saxofonista. Me gusta tocar en bodas. Me gusta ser parte de momentos... Unicos... Inolvidables. Pero vaya que a veces... No pensamos... No pensamos ciertas cosas, ¿no? Como todo lo que requiere una boda. Los preparativos. Imagínate ser... Imagínate ser... Ser la pareja que se va a casar. Y ese estrés... Ese miedo... Esa... Esa... Ansiedad por la fecha. Y... De otro lado... Pues todo lo que hay detrás, ¿no? O sea... Todos los meseros... La gente que trabaja ahí... Los wedding planners... Este... Los músicos... Los DJs... El staff... Y... Pues bueno... La historia... De cada uno de los invitados... Para llegar al lugar... Se me hace increíble... ¿No? Como esos eventos... Que reúnen a tantas personas... De tantos lugares distintos... Para... Una sola ocasión... De... Vaya que hoy... La aventura... Pues... Hace... Especial... El día... Casi no vieron de mí tocando... Casi no pude grabar... Pero bueno... Ahí... Se podrán imaginar... De... Lo que hace uno... Tocando una boda... En este caso... Pues tocando el coctel... Pero me gusta también... Que vean todo este... Este previo... Este después... Que creo que es lo que hace que... Que uno entienda... La realidad es de otro... Y eso es lo que... Quiero compartirles... Esta otra realidad... Aquí... La lluvia sigue... El clima está... Que no para... Pero... Bueno... Ojalá que los novios... De la boda de hoy... Hayan disfrutado... Que haya pasado bien... Que disfruten... Este día... Por mi lado... Pues... Esto es todo... Hasta el momento... Y... Nos vemos en el siguiente capítulo... De la vida de un saxofondista... De la vida de un saxofondista... ¡Gracias!